Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quieres decir algo, Sergio? Gracias, Sergio. ¿Cómo pueden promover desde su área y su especialidad y su colectivo el uso del BIM? Primero los presentaré y luego lo que creo que podríamos hacer, ya que el tiempo es bastante limitado, es… yo les formularé dos preguntas muy concretas y pediría que su exposición fuera, digamos, lo más breve posible para dejar un poco de tiempo a que haya alguna otra pregunta, si les parece bien. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos… espero no equivocarme con los nombres porque había algún cambio de última hora. Tenemos a don Jordi Ludovic, que es presidente del Consejo Superior de los Arquitectos del Colegio de Arquitectos de España. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Don Pedro Dubier, que es secretario de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto. Tenemos aquí. Don José Ignacio Pradas Poveda, director de Mercado Interior, Sercobie, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Don Luis Rodulfo, director general de CEPCO, que es la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción. Don Fernando Machicado, que es responsable del grupo de trabajo número 13 de TC40 de AENOR. Don Francisco Ruiz García Ahumada, que es consejero de IFMA, la International Facility Management Association. Y, por último, tenemos a don José Antonio Tenorio Ríos, que es jefe de la Unidad de Calidad de la Construcción del Instituto Eduardo Cotorroja de Ciencias de la Construcción. ¿Está todo bien? ¿Falta el primero? ¿Quién es el primero? Perdónen. Don Jorge... Ah, no sé qué lo he comentado, pero no... Supongo que no se ha oído. Don Jorge Ludovic. ¿Sí? Vale, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Vale, falta él. De acuerdo. Entonces, lo que les decía... A mí me gustaría que, aparte de lo que puedan considerar ustedes pertinente a comentar, respondieran un par de preguntas que para mí están bastante relacionadas. La primera es, desde su punto de vista, cuál creen que es el principal valor añadido que el colectivo al cual representan ustedes puede ofrecer a su cliente, interno o externo, a través del uso del BIM. Esta pregunta es un poco, digamos, diferente a la estándar, que es preguntar cuáles son los beneficios del BIM para su gremio. A mí, actualmente, creo que quizá es más interesante saber o explicar cuál es el valor añadido que podemos ofrecer al otro. Por muchas razones. Primero, porque en principio en un entorno colaborativo tienes que empezar a pensar en eso. Y segundo, porque es lo que hace realmente sostenible implementar BIM, cuando es algo que puedes vender, que puedes dar a un comprador externo. En segundo lugar, y ya una pregunta más convencional y en relación a la primera, sería que, en relación a este valor añadido, ¿cuál es su idea de cómo, desde la institución en la que trabajan, pueden promover el uso del BIM en su colectivo a fin de cuentas para poder ofrecer o incentivar que se ofrezca este valor añadido extra a los clientes? No sé si he expuesto bien mis dos preguntas y, entonces, si les parece, podríamos pasar así secuencialmente, rápidamente, y luego abrir el turno de preguntas. Realmente, como sé el turnero en la fila, BIM es la patronal de las empresas de Dirección Integral de Proyecto o Project Management. Es la única que hay en España en esta especialidad. Y tenemos actualmente unos 26 asociados y en el mercado distinguimos unas 40 empresas más consolidadas. Concretamente, en el año 2012, detectamos una inquietud en el cliente por BIM y un debate interno, donde algunos creían y otros no creían en BIM. Y, conforme dos o tres clientes importantes para el sector insistieron en el tema de BIM, 2013 para nosotros fue un pistero de taso de salida en este tema y 2014 ya es una marcha irrenunciable hacia la competitividad de nuestros equipos de Dirección Integral de Proyectos en temas de BIM. Y hemos encarado, fundamentalmente, el tema de formación y estamos en pleno proceso de analizar el impacto que tiene BIM en la gestión de proyectos. Fundamentalmente, en la redefinición de aquellos procesos que hay que adelantar, como hemos vivido en los casos prácticos, y en los temas de normalización. Nosotros vemos que los dos beneficios más importantes tributan a los postulados del Project Management, que son la gestión de tiempos y la gestión de costes. De modo tal que pasar de la teoría a la práctica, como lo hemos visto en los casos tanto de BVA como de TIPSA, pues es un hecho real. Y esto aumenta la tensión en el equipo, primero porque el equipo de gestión de proyectos debe entender el modelo paramétrico, segundo, debe saber extraer del modelo la información que necesita para informarle al cliente, aguas arriba, y sobre todo alimentar y coordinar todas las partes del proyecto. Y aparece, sí, un beneficio extra, lo teníamos desde hace años pendiente de trabajo con los Facility Managers, que es la posibilidad de que este especialista en el mantenimiento del edificio pueda incorporarse desde una fase temprana en el diseño. Esto que en teoría en algunos proyectos se puede realizar, pero que no está de modo uniforme en el mercado, se vuelve una realidad a partir de un proyecto en Building Information Modeling. Y básicamente pensamos que el gran reto que tenemos las instituciones en temas de Building Information Modeling es, primero, aprovechar en este momento que tenemos una directiva de contratación pública que acaba de publicarse en febrero y que reconoce en su artículo 22, inciso 4, el BIM, a poder, en la próxima ley de contratación del sector público, como se llame, pues que el modelo esté reconocido jurídicamente. Segundo, hemos, hablando con fabricantes de productos, hemos visto que hay un pequeño gap de atraso, habrá que correr un poco para que los fabricantes de productos puedan ver su producto incluido en el modelo, de modo tal de reducir el riesgo de no contratación de ese producto, y esto es un reto generalizado para toda la industria. De modo tal que el modelo, ya que BIM es un modelo colaborativo, también nos presiona a todos los stakeholders de la construcción, a todos los agentes de la construcción, a trabajar mancomunadamente, porque lo que está en juego realmente es la competitividad del sector. Si un project manager, una empresa de project management, no cree en BIM, si su director de project management, en la intimidad de la empresa, no cree en BIM, pues estará perdiendo oportunidades. De la misma manera, lo contrario, estará ganando una competitividad, y como hemos podido ver en el caso de TIPSA, que es una empresa asociada, pues evidentemente su competitividad se extiende más allá de las fronteras del país. Así que fundamentalmente pienso que el reto que tenemos las instituciones es trabajar en nuestro nivel, que no es el técnico, sino que es fundamentalmente en el nivel de normalización. Vemos con preocupación, por ejemplo, que BCI, el AENOR británico, haya publicado esta semana en abierto también un tercer estándar en BIM, como lo han hecho los finlandeses, que es gran parte de la base del trabajo que de las guías BIM. Lo mismo, reconocemos importantes empresas americanas públicas, como puede ser la General Service Administration de los Estados Unidos, porque para nosotros es nuestro primer referente una empresa pública que en el año 86 contrató de forma sostenida servicios de project management, que en el año 2003 tenga un catálogo de 100 edificios, y declara públicamente tener experiencia en la tercera y la cuarta dimensión. De modo tal que si, tan solo tomando como ejemplo esta empresa pública americana, pues si no lo creemos, estamos con un gap de 10 años. Y eso hay que estrangularlo con una velocidad, con lo mejor que se pueda. Hola, buenos días. Primero, agradecer la invitación. Yo represento a IZMA. IZMA somos los del día después. Todo el mundo ha hablado de proyecto, construcción, nosotros somos los del día después. Somos los que nos comemos el edificio. Somos los que la falta de mantenibilidad del edificio va a implicar brutales costes de explotación a lo largo de la vida del edificio. Un mal proyecto va a significar un coste de eficiencia energética. Somos los del día después. Bien, la IZMA representa a los Facility Managers. Es una asociación de Estados Unidos. Está en este momento unos 18.000 afiliados, creo recordar. Y el IZMA que yo represento es el capítulo español de IZMA. El Facility Manager, para aclarar un poco, es protagonista y actor. ¿Cuándo empieza su protagonismo? Depende de la fase de la vida. Pero, en principio, los requerimientos de diseño a donde se traslada la experiencia de gestión de edificios, que es muy aguas arriba del proyecto, es donde debe de empezar. Y estará como actor vigilando lo que es la vida del edificio hasta que llega el momento del traslado, lo que los ingleses llaman el handover, en el cual hay que recoger el edificio y empezar a operarlo. Para lo cual, un tema importante es todo el tema, tener resuelto todo el tema, que no es poco, de gestión documental, de temas de mantenimiento, temas ligados a espacios, problemas de espacios que pueden ser muy difíciles de limpiar, no solo mantenimiento. Un problema, un espacio difícil de limpiar puede ser un difícil quirófano. Entonces, es un tema que no es solo mantenimiento, son más cosas. Y luego, sobre todo, es un tema que a nosotros nos preocupa, es resolver una petición de nuestros clientes. Para los que no lo conozcan, en Estados Unidos, cuando se va a hacer un edificio, dicen, bueno, ¿este edificio cuánto vale? Este edificio vale 12, 14 millones de euros, 15. Y dicen, usted no ha entendido nada. ¿Cuánto vale este edificio? Y 70 años de vida del edificio. Porque es lo que obliga la General Service Administration a pedir. Por lo tanto, los costes del ciclo de vida son necesarios. Para eso necesitamos herramientas. Y el BIM es una herramienta imprescindible. Entonces, yo creo que es crítica. Y respondiendo ya, en concreto, a las dos preguntas que a mí me preocupan, es, ¿las empresas para qué lo necesitan? Bueno, pues yo diría que las grandes empresas se tendrán que plantear, primero, ha salido una norma, en concreto en enero de este año, tenemos un representante de ENOR que la conoce muy bien, que es la ISO 55.000 de gestión de activos. Por lo cual, las empresas van a certificarse en cómo gestionan los activos de forma externa. Lo cual significa que para los stakeholders, los accionistas, va a decir, ¿usted qué hace con sus activos? Bueno, difícilmente podremos gestionar activos que no tengamos una documentación adecuada para el mismo. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me sirve? O sea, si yo preguntaría el BIM, ¿qué hay de lo mío en el BIM? Pues, ¿qué hay de lo mío? Yo diría, primero, garantía de mantenibilidad. Si alguien ha hecho el BIM, ha pensado en la mantenibilidad, o debería de haberlo hecho, y debe de pensar cómo lo ha hecho. En este momento, la Universidad de Singapur es líder en este aspecto y el Pacífico nos va ganando a Europa de sobra. El mantenimiento preventivo, ¿cómo voy a hacer el mantenimiento? Y la documentación para el mantenimiento, la documentación que es necesaria para hacerlo, la operación del edificio, la automatización, los BMS, la gestión de espacios, las iniciativas de eficiencia energética, la gestión del ciclo de vida. Tengo que, he dicho que conozco el coste del ciclo de vida y tengo que monetarizarlo a lo largo de la vida del activo. Y la gestión de cambios, los costes de ocupación. Y luego dice uno, bueno, y para algo más, por supuesto. En este momento, las empresas se están también certificando en planes de gestión de continuidad de negocio, para lo cual se necesita la información. Entonces, yo diría que en el tema de la información, las necesidades, lo he enfocado desde el punto de vista de que hay de lo mío. Luego, cada uno que ofrezca el suyo. Y luego, ¿qué hacemos para hablar de esto? ISMA está haciendo, ISMA Estados Unidos y ISMA España, está haciendo difusión. La revista de ISMA ha tratado varias veces ya este tema, y yo creo que con bastante fluidez, en el ISMA, en la página web de ISMA Estados Unidos está, y en España acompañamos. Y luego, en el tema de formación. Y estamos dando formación en BIM, tanto en Estados Unidos como en España, a afiliados y a gente que quiera acompañarnos en estas exposiciones. Y yo creo que con eso… Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Ignacio Prada, soy director de Mercado Interior de SERCOVE, SERCOVE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Este año cumplimos 50 años. Somos una asociación empresarial de carácter nacional, que en su momento surge del sindicato vertical, y por tanto, somos una entidad agrupada en Conce Metal, y que hemos sido en su momento socios fundadores de Enorbol. Por tanto, en temas de normalización de nuestro sector, tenemos bastante experiencia en lo que sería la parte correspondiente a la normalización de bienes de equipo, tanto mecánicos como eléctricos. No representamos a toda una industria. El bien de equipo es una terminología casi de contabilidad nacional. Es una formación bruta de capital fijo, excluida la inversión en construcción, y que, por tanto, la disponibilidad de bienes de equipo es uno de los pocos, yo creo que es el único sector con la construcción que aparece en la contabilidad nacional. Pero, por lo menos, en la industria es el único sector que aparece como tal. En ese sentido, nosotros, no pudiendo cubrir absolutamente el mundo se ha especializado, y, de hecho, muchísimas asociaciones han surgido del entorno de SERCOVE. Entonces, nosotros hemos ido perdiendo, como en 50 años de historia, hemos ido perdiendo cierto grado de especialización, pero, aún así, contamos con suficiente representatividad y, sobre todo, con la preocupación de lo que sería la inclusión o la integración de la cadena de valor. Y, en este sentido, desde luego, los bienes de equipo se integran y trabajamos activamente con ingenierías agrupadas en Tecniberia y con constructoras, como pueden ser las grandes constructoras en el caso de Sopan, y ahí tenemos un plan sectorial de exportación que lo atestigua. En ese sentido, lo que es BIM, yo creo que aquí estamos todos convencidos. Entonces, el valor añadido para los fabricantes de bienes de equipo está, precisamente, en lo que he comentado de cadena de valor. No puede quedarse atrás. Esto tiene un enfoque integrado. Tiene que ser un empuje que todos aporten. Y, entonces, yo diría que uno de los elementos en lo que venimos haciendo es que venimos trabajando en aspectos relacionados con algunos de los que hemos comentado ya aquí, trabajar en lo que sería normalización, participando en comités técnicos de normalización, participando también en lo que sería en la reglamentación, por ejemplo, a nivel de COE, como ha comentado Pedro, en lo que serían las comisiones de contratación pública. En ese sentido, pues, desde luego, también nos gustaría haber reconocido el modelo BIM, de alguna manera, que verdaderamente hubiera un compromiso, estableciendo, lógicamente, los pasos adecuados a lo mejor de transición, pero creemos que el papel de la administración es fundamental como tractor. Y yo creo que, en este caso, hemos de hacer de la crisis una oportunidad, lo poco que se licita, que sirva para hacer las cosas mejor, no para seguir el business as usual. Entonces, yo creo que, como estamos todos convencidos, yo diría que represento a uno de los elementos fundamentales en la dotación de inteligencia de los edificios. Y entonces, aquí ya no hay que hablar, yo creo, de guerras de competencias, sino que aquí todos estamos en el mismo barco. Y en ese sentido, pues, es una lástima que un representante de colegios profesionales, pues, que también pudiera aportar qué se está haciendo para la integración de los trabajos que se pueda hablar a nivel de colegios profesionales, puesto que también son importantes. Quería comentar que el diseño es fundamental, y eso estamos trabajando, por ejemplo, en temas de reglamentos de ecodiseño, lógicamente, de bienes de equipo eléctricos, y principalmente, también en algunos casos de máquinas, de elementos mecánicos. Eso es fundamental en la medida en que la energía, pues, es uno de los elementos clave a administrar. Realmente es, bueno, siempre ha estado ahí la energía como un elemento a administrar mejor, pero, desde luego, la presión que se está ejerciendo actualmente, pues, sobre la necesidad de consumir menos energía y de una manera más eficiente, es evidente, ¿no? Hemos de encontrarnos con que la reglamentación española es demasiado rígida en muchísimos mercados energéticos, y chocamos, y de verdad que chocamos en estos momentos con un tema de las redes eléctricas inteligentes, chocaría bastante. Entonces, nosotros estamos trabajando en elementos colaterales que no perdemos de vista, como las redes de ciudades inteligentes, los aspectos de la, digamos, de dotación de inteligencia a los bienes de equipo que se incorporan a las infraestructuras urbanas. Creemos que es el futuro, el valor añadido de los bienes de equipo españoles está en la dotación de mayores elementos de sensibilización, de hacer más intercomunicables las máquinas, y estamos trabajando en eso, en que se incorpore en la IMA, o sea, que en los facetas de IMAXD de nuestras empresas asociadas y de toda la industria se incorporen estos elementos. El cómo incorporar el BIM, bueno, pues en eso estamos también, ahí vamos a trabajar con AIDIP, como una asociación más avanzada en estos trabajos para nosotros, y creemos que puede haber proyectos en los cuales nosotros, nuestros asociados puedan ser pioneros y efectuemos un, digamos, un poco de modelo, de efecto de arrastre, ¿no?, de proyectos piloto que nos gustaría desarrollar. No quería dejar de mencionar que para nosotros, pues, es competitividad porque genera mayor productividad y la base para ser más competitivo es la productividad, nada de cerrarse más. Los aspectos de internacionalización yo creo que han quedado bastante expuestos con el caso de TIPSA, pero, bueno, pues serían extrapolables a muchísimos otros. Y formación, yo creo que también se ha mencionado antes, muy importante, el proceso de vida, el mantenimiento, o sea, 70 años de edificio, pues, en la mayoría no se compran en general los equipos para que duren dos, tres años, a pesar de la obsolescencia tecnológica que pueda haber y que se incorpore. Y, entonces, yo aquí remataría, a lo mejor, es el emplazar a esta mesa redonda de, bueno, pues, has comentado el día después, yo comentaría que aprovechemos que pasa la hora después de tener al subsecretario de Fomento. Bueno, pues, de alguna manera, que no se nos vaya a crudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que, vamos, bueno, pues, fijaos con la que está cayendo con el ébola, tú has comentado el mantenimiento de hospitales, pues, bueno, pues, realmente es algo muy importante que el subsecretario de Fomento no piense en la hora después la reunión de subsecretarios que va a haber para tramitar, porque seguramente se estará gestionando algún tema de eso, pues, que la hora después no le dedique lo justo a lo que tenga que dedicar, pero que también le dedique un tiempo también al BIM para que se incorpore en la agenda de la política de la Dirección General de Vivienda en todo momento. Muchas gracias. Bueno, desde... ¿Se me oye bien? Desde AENOR, AENOR, en la Asociación Española de Normalización y Certificación, me encantan las preguntas que ha planteado, porque van totalmente de la línea de nuestro trabajo. A la pregunta de cuál es el principal valor añadido que AENOR puede ofrecer a través del uso de BIM a sus clientes, a nuestros clientes, pues, desde luego, de primera vista no podría decir ¿y qué es lo que añade? Porque ustedes han estado hablando esta mañana de trabajo colaborativo, aportación voluntaria de expertos, de realización de estándares, y no puede decir, bueno, pues, eso es la normalización, ya estamos normalizando aquí. Falta un detalle. El tener a todas las partes interesadas, el garantizar ese consenso mediante la transparencia, el tener una autoridad reconocida, el ser el interlocutor también a nivel internacional y europeo, y eso es lo que aporta AENOR a ese mundo del BIM. De hecho, nosotros apostamos desde muy pronto por el BIM. En 2011 creamos un subcomité específico de BIM. Buena parte de la muestra de la implicación de AENOR en el BIM es que todos o casi todas las personas, las entidades que están representadas en esta mesa, tienen relación con AENOR, bienvenido siempre con miembros corporativos, siendo asociados, siendo expertos y entidades que colaboran como vocales en nuestros comités. Entonces, si pensamos en la normalización, podemos pensar también como herramienta de innovación. Bien, tenía preparado una presentación que me gustaría que se pudiera colgar en la página de la jornada, pero como no viene a cuento ahora por la necesidad de horario. Ciertos logros como el uso horario del GTM, como la determinación de los anchos de la vía del tren hace ya dos siglos, como la determinación de las dimensiones de los contáineres, como la nanotecnología, son hitos de la innovación que se está logrando mediante la normalización. ¿Qué es más importante para los usuarios de BIM que esa estandarización y normalización de sus lenguajes? Que es lo que siempre está usted reclamando a lo largo de hoy, de que si el IFC, no sé qué, esa unidad de lenguaje que permita trabajar de distintas maneras, pero igual, y pasar información entre nosotros. Ya en 2003, antes de 2003, en Singapur se aprobó una regla, la SSCP83, sobre estandarizando el uso del CAD. Pues está estimado que de 2003 a 2014, el uso de esa norma nacional les ahorró a la industria de la construcción en Singapur 250 millones de euros. A nivel europeo, se está estudiando que posiblemente el ahorro del uso del BIM en la construcción europea pueda aportar un ahorro de 55 billones de euros. Si los beneficios del uso de las normas para los productos y los servicios vienen a ser de entre un 0,15 y un 5%, pueden llegar hasta un 30%, en beneficios para la compañía, en Reino Unido están estudiando que el uso del BIM será una contribución de 2,5 millones al PIB del Reino Unido y que el 13% de la mejora productividad laboral viene debido al uso de normas en sus estándares. Entonces, nosotros desde AENOR ¿qué podemos aportar? Eso. Podemos aportar el consenso, la autoridad, la participación europea e internacional. A nivel europeo e internacional, el modo que tenemos de AENOR de incentivar el uso del BIM es desarrollar las normas, ponerlas en la mesa. Ustedes son muchísimos expertos, en la calle hay muchos más, también está la Administración. Todos ustedes, para pasar de la masa a la mesa, ¿de acuerdo? La mesa nosotros la ponemos, que somos AENOR, haciendo esas normas. Estamos intentando desarrollar, estamos desarrollando un proyecto de normas nacional de buenos usos de Estado del Arte del BIM. A nivel internacional, en la presentación que se les colgará, si ustedes el listado de normas que se están desarrollando en el comité de ISO 59, su comité 13, en el que participamos como delegación nacional. Y también a nivel europeo, quería informarles que durante este año se está desarrollando un grupo de trabajo que depende directamente del CEMBT europeo, del Technical Board de CEM, que es el organismo de normalización europeo, en el cual se está decidiendo si es pertinente o no, que es evidente que sí, hacer un comité técnico de normalización europeo de BIM, y están viendo cuál es el campo de actividad que va a tener ese comité, que va a ser desde la adopción de normas ISO que ya están desarrolladas, hasta un montón de aspectos más. Pues nuestro modo de incentivar es ese, animarles a participar dentro de AENOR en la normalización, y hacer uso de esas normas y estándares para contribuir a la interoperabilidad de sus sistemas, sus procesos y sus medios de trabajo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Luis Rodolfo, director de CEPCO, la Confederación Española de Fabricantes de Productos y Construcción. A través de 20 sectores, veo aquí algunos de ellos bien representados, pues representamos directamente a 4.000 empresas y a 300.000 trabajadores. Hace bastantes años, cuando viajé a Bruselas, el director de la unidad de construcción de la Comisión Europea, pues italiano, el hombre, donde decía españoles, en ese país donde todo es posible, especialmente aquello que está prohibido. Digo, ya no lo ha pillado. Para mí, BIM es exactamente lo contrario. Es la modelización, la interactuación de la información, la posibilidad de construir bien. Yo esto de BIM me aterricé hace poco gracias a Pedro Dubié en enero de este año en la jornada y a Manolo Bauzas entre ellos porque hizo una presentación fantástica. Pues hombre, dentro de las cortas luces que uno tiene lo vi bastante claro. Me ha parecido una lógica impecable. El hecho de toda la información dedicada al proceso de la construcción para metrizarla suficientemente y que pueda interactuar en tiempo real para construir. Ya sea para obra nueva, para mantenimiento y explotación y para realización. Me pareció indiscutible. Lo que pasa es que lo indiscutible luego lleva su tiempo de maduración, lleva su tiempo de implementarlo, pero a partir de ahí es un proceso en el que firmemente creo. Esta mañana estaba en la conferencia del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno de Álvaro Nadal y como horizonte marcaba la ganancia de competitividad del país. La construcción solo puede ganar competitividad por un camino que se hacen las cosas bien y se hacen las cosas bien en el ámbito que me preguntaba el moderador está el de facilitar una información de producto. Básicamente luego el prescriptor, el jefe de obra, todos los que vienen después van a estar manejando esa información ya sea en dimensiones, ya sea en prestaciones, ya sea en futuro comportamiento, en reacción al fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico, etc. Por tanto, en esa capacidad de dar información, de hecho se habla del PIN, el Product Information Modeling, como una evolución del BIN, esto lo aprendí de ti, Manolo, lo cual es una evolución lógica también. Cuando se ven las cifras que dan los expertos en esto, te dicen, no, pues cada 10.000 euros de ejecución se estima que hay una incidencia técnica que se puede evitar por BIN. Aplicando 350 euros de inversión en el trabajo de BIN puedes ahorrarte todo lo que suponga esa corrección. ¿Te acuerdas? De una corrección bastante... Y correcciones puede haberlas desde un mal cálculo de un aireamiento técnico, son 35 euros. O puede ser una mala conducción o un mal diseño de por dónde va una tubería o por dónde va una salida de emergencia. Me acuerdo que en aquella ponencia se hablaba de una salida de emergencia por la que salían todos los tubos de exhaustación de gases. O lo uno o lo otro. No podían ser las dos cosas. Y eso lleva mucho dinero. Con lo cual, las cifras de ahorro ya son importantes. Normalmente se habla de 20% en costes de diseño y un 80% de ejecución y mantenimiento. Bien, inviértase en ese 20%. Es decir, invertir un poco más en ese 20% nos llevará a ahorros importantes no solo de dinero, sino de gestión, de trabajo, de eficacia, de eficiencia respecto al usuario y al final de la obra que sea. Y por tanto, en eso estamos. Insisto mucho en el tema de rehabilitación, puesto que ahora se ve como uno de los grandes futuros lógicamente del sector de construcción, pues no hay por qué descartar. Se piensa mucho en el proyecto nuevo, lógicamente, se piensa mucho en el mantenimiento, también lógicamente, pero el ámbito de la rehabilitación es un ámbito donde se pueden sacar grandes rentabilidades mediante el uso de BIM. Y por tanto, esa información de I+, de I+, de I, de prestaciones de productos es lo que el sector puede aportar al sistema BIM y por tanto, a través de ese BIM al resto de agentes de la construcción. Y nos preguntabas también cómo hacer una mayor prescripción. Bueno, nosotros no directamente hemos hecho alguna cuestión. Aquí el representante de alguna empresa como BIMética que tiene algún proyecto de colaboración, pues por ejemplo, nuestra asociación de fabricantes de ventana con la SFABI y algún inicio de conversaciones con nosotros también, básicamente para hacer esto, es decir, para que el fabricante de productos que no acaba de verlo claro sepa que se puede hacer de una forma bastante fácil la bimetización del producto. A partir de ese momento el producto entra en una base de datos y se maneja. Y ese producto ya deja casi de ser una libreta, es efectivamente un archivo de datos. Ese archivo de datos dará unas dimensiones, un color, una textura, unas prestaciones, etc. Y esto es importante. La forma de hacerlo evidentemente en el futuro nos traerá registros de materiales de una forma o de otra. Nosotros siempre pensamos que debe haber un registro público de materiales como referencia nacional. Hay otras muchas referencias privadas en el país, pero pensamos que debe ser de acceso público y en ese registro de referencia evidentemente en el futuro no puede caber que sea de otra manera sino con parámetros BIM, con una empresa, con otra o con registros que haga un sector, una asociación, quien sea. Esa es la fórmula de la que nosotros no debemos. Gracias. Bueno, yo soy el último, soy José Antonio Tenorio de aquí, de esta casa del Instituto Eduardo Torroja. Y hoy me han gustado mucho las dos preguntas, pero la primera, lo que me ha hecho es reflexionar sobre quién es mi cliente, porque realmente no lo tengo muy claro. Nosotros estamos aquí en el Instituto de Torroja que es del CSIC y aquí ¿quién es nuestro cliente? La sociedad, la administración, las industrias, el sector, realmente nosotros mismos, porque muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios clientes y quién nos encargamos las cosas. Realmente nuestro cliente, como me has hecho pensarlo, es el conocimiento. Nosotros trabajamos acompañándole y dándole forma, criándole, transfiriéndolo, trabajando con él, en fin, ese conocimiento que no siempre nos obliga a estar en punta, aunque no siempre lo estemos, estar intentando estar por delante es algo complicado. Entonces, intentando resolver a la segunda pregunta, yo creo que BIM para nosotros es marcar una diferencia entre el puedo y el no puedo. BIM no deja de ser más que un conjunto de información y orden para hacer posible cosas. Y con BIM hay cosas que son posibles y sin BIM no son posibles. Si pensamos en la sostenibilidad, por ejemplo, es posible manejar la cantidad de datos del análisis del ciclo de vida o del análisis del coste del ciclo de vida o todas estas cosas sin un sistema muy ordenado, no es posible. Llevaría tanto tiempo intentar valorar la sostenibilidad de un edificio sin un sistema ordenado, mucho más que el coste. El coste es una medición y un presupuesto. Lo otro sería muchísimo más complicado. Pero que es posible con BIM medir, medir mucho más. y me he dicho mucho mejor. Por ejemplo, ¿es posible evaluar energéticamente un edificio sin BIM? Evidentemente que no es. Pero si tengo BIM puedo generar nuevas herramientas. Es decir, ¿puedo o no puedo? ¿Con BIM puedo hacer cosas para mejorar la competitividad? Sin él no, porque puedo optimizar el control, el propio edificio, optimizándolo, la eficiencia energética. ¿Sabes? Yo tengo un teléfono móvil que me dice el tiempo que va a hacer pasa mañana. Si tengo un edificio con mucha inercia porque no he anunciado la calefacción dos días antes o los sistemas o porque no ventilo si sé que pasa mañana va a acercado, o hay que hacer tres quintos. Es que esas cosas no se pueden hacer. Es decir, unir todo, unir el modelo con la realidad. Con BIM es posible fomentar innovación porque si yo quiero industrializar es algo complejo. Si la industrialización entra dentro del propio proceso es posible. O sea, que BIM de alguna forma me ayuda. Con BIM es posible interoperar entre distintos. Me lo decían hace un momento. Dice, este proyecto los planos se hacen en RIA pero el proyecto la estructura se hizo en México. Es que se puede exportar con BIM porque aunque no se entienda la gente se entienden los modelos. Que es algo lógico. Es pensar antes de actuar. Dedicar el tiempo en el proyecto en vez de en la obra ver si cabe o no cabe. En la máquina por la puerta. Pues está en la puerta a correr con la máquina. Es posible hacer nueva investigación. Es posible hacer una impresora a través del ordenador. Es posible. Es posible. Sin BIM no es posible. O sea que esa diferencia entre el puedo o no puedo me lo va marcando. Nuevos modelos de simulación para simular nuevas cosas. Para ver si es posible evacuar un edificio a través de bueno vamos a hacer el edificio y luego la prueba no. Hagamos un modelo nuevo basado en la teoría que sea porque eso es lo que me gusta a los que estamos detrás de eso de generar el conocimiento que permita la innovación y que permita la comprobación desde el modelo. no tengamos que ir a la realidad como medio. Por tanto intentando contestar a la segunda pregunta ¿qué hacemos nosotros para promover BIM? Bueno pues intentar estar con BIM Smart acompañar en todo lo que podemos aquí está su casa y su casa va a seguir siendo incorporarlo en nuestros proyectos de investigación a la base de datos de productos nosotros estamos haciendo una base de datos de temas ambientales que le llamamos OpenDAB es una premisa desde el inicio que sea BIM no perseguimos hacer un catálogo pero si hay un catálogo lo lógico sería que fuera BIM y que esté coordinado al final de la información si queremos que percole tiene que estar ordenada tiene que seguir el mismo lenguaje OpenDAB que es como se llama pues que contendrá declaraciones ambientales de productos productos genéricos y productos específicos que cuenta ya con el apoyo de la oficina de la oficina de la pandemia climática en fin que intentamos darle bastante peso será compatible con BIM por supuesto que sí y si no lo hacemos regañarnos porque tendremos que hacerlo nosotros trabajamos dando apoyo al código técnico a mi me da pena que no haya podido finalmente estar Luis Beca porque habría hablado mucho de esto ¿cómo decirlo? el código y BIM son cosas distintas la reglamentación y la información es algo distinto el mejor sistema experto para hacer edificio no se llama BIM se llama arquitecto se llama ingeniero es quien tiene que hacerlo pero cuanto más fácil sean las cosas cuanto más compatibles si la regla se puede hacer que se compruebe la suficiencia a través de un método igual que se puede comprobar el control pues tanto mejor este camino ya lo han empezado en el Reino Unido los noruegos lo tienen muy claro algunos incluso hemos sido reacios hace años lo recuerdo haber hablado de esto con gente en Noruega hace muchos años y somos convencidos que hay que apostar porque la reglamentación no ponga más pegas que las necesarias en fin esas son las cosas que hacemos desde el Instituto de Autorroja intentando buscar compatibilidad intentando buscar que se generen nuevos modelos intentando armonizar un poco esto porque lo que está claro es que al final la competitividad del sector y de nuestros edificios pues de alguna forma pasa por tener BIM como conclusiones por donde empezaba BIM es ¿puedo o no puedo? Muchas gracias por tu última intervención si os parece abramos el torno de preguntas ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a los ponentes? ¿no? yo tengo una para quien quiera responder he detectado en alguna de las de las exposiciones que hay digamos en el aire la voluntad de que de alguna manera se integre el conocimiento de actores que intervienen más tarde en fases de diseño un caso clásico es el tema del facility management ¿vale? lo que pasa es que para que esto ocurra se tiene que dar la digamos nuevos modelos de negocio en los cuales se pueda vender un servicio de consultoría en optimización de facility management a equipos de diseño que estén trabajando especialmente el BIM porque es cuando es posible integrarlo de forma fácil ¿este escenario es un escenario que contempláis? yo creo que desde mi punto de vista te has olvidado del cliente mi cliente no es la empresa de diseño mi cliente es el cliente y el cliente establece los requerimientos no lo establece el arquitecto no lo establece lo establece el cliente en función de sus necesidades y entonces el FN habla con su cliente con su cliente y lo que trasladará será los requerimientos de su enseñanza aprendida con edificios como se ha hecho en otros sitios a decir cuando vas a hacer un nuevo edificio ¿qué tenemos que aprender? o sea ¿qué tenemos que aprender? oye ¿qué problemas hemos tenido de mantenimiento? ¿qué problemas hemos tenido de gestión de espacios? ¿qué problemas hemos tenido de modelos de emergencia? ¿y cómo lo resolveremos esto? entonces estamos en la primera parte sería el establecimiento de requerimientos en los cuales el Facility Manager trabaja en conjunción probablemente con el Project Manager pero trabaja trasladando los requerimientos de la experiencia de explotación pero trabaja para que esos requerimientos luego sean hechos no los discute o sea los pone o sea me parece que es el cliente o sea al final trabajamos con el cliente el cliente lo que te va a pasar son unos requerimientos que tú tienes que cumplir entonces otra cosa es que colaboremos de esa manera pero de alguna manera nuestra misión es representar al cliente no a la oficina de ingeniería con la cual colaboramos sin ningún tipo de problema no a la oficina de construcción con la cual colaboramos no, no mi cliente es el dueño del edificio ese es el dueño ese es mi cliente y ese es el que tiene que establecer o el que tiene que generar qué requerimientos qué atributos quiero para un nuevo edificio luego esos atributos vendrán los profesionales que lo resolverán de forma estupenda yo no lo discuto pero yo tengo que poner los atributos hace demasiado yo estaba trabajando en un proyecto de en este caso de clase de una sala de control bueno ¿cuáles son los atributos de una sala de control? pero los atributos de una sala de control no me los dice un arquitecto me los dice el usuario de la sala tú qué necesitas para desarrollar tu trabajo qué atributos de sala pides y luego eso habrá que implementarlo por eso digo que cuando hemos hablado estamos en requerimientos de diseño el diseño no ha empezado luego ya viene la coordinación entonces estaríamos de acuerdo que un gran tractor del BIM sería convencer o ampliar la digamos la visión que tienen los clientes los project owners sobre los beneficios del BIM en general como está pasando con infraestructuras que es algo que está empezando a pasar pero no ha empezado por ahí la implementación del BIM en general todavía hay muchísimos clientes que ni siquiera piensan en el tema del facility y hay pocos consultores de facility que les indiquen que pueden pedir proyectos BIM desarrollados bajo estos requerimientos me gustaría solo hacer un inciso y ya para no intervenir Australia en el 2005 puso en marcha un proyecto que se llamaba FM Agenda el objetivo era por parte del ministro de industria de australiano cuál era el impacto en la economía australiana del FM como consecuencia de eso fue la administración pública el tractor y de hecho uno de los primeros casos es el que hace Stefan Balestri con la ópera de Sidney en el cual en el 2007 va a hacer los requerimientos de BIM para los cambios que va a haber pero entonces ha habido un tractor que yo creo que se ha planteado antes por ser CODE en ese sentido el primer propietario el primer propietario de bienes públicos es la administración yo creo que ha habido un primer ejemplo con la directiva de eficiencia energética que está en proceso de transposición en la cual bueno pues se ha hecho énfasis en que precisamente en reconocer el papel tractor que tiene la administración y en que en la calificación de los edificios y se está procediendo a la sistematización de cómo llegar a ese ejemplo y yo creo que hay un compromiso que bueno lamentablemente por una serie de circunstancias presupuestarias España votó en contra pero yo creo que bueno pues fue un momento muy coyuntural votamos en contra Polonia y España pero bueno yo creo que ya se sabe que estamos en proceso de corrección y que sobre todo pues que es algo inevitable y yo creo que es una manera pues esto son reformas estructurales las tan cacareadas reformas estructurales consisten en definitiva hasta en estos aspectos también utilizar mejor los recursos públicos escasos en estos momentos muy bien muy bien gracias lo dejaremos aquí porque ha llegado ya el subsecretario de fomento y entonces le daremos paso a su exposición muchas gracias gracias por aplausos 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 aplausos